Sammy el heladero El día partió a la frijá empujando su carrito Los animales salvajes comieron helado quedando fresquecitos Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África lo tomaron prisionero Sammy su calabozo lloraba, gritaba y pataleaba Que a los helados echaba, clavos molidos y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron porque se cansaron de oírle sus gritos Y Sammy el heladero volvió a su patria empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante Para toda la pandilla, un helado de vainilla Un pájaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo peral Las peras le reclamaron, gritando a más no poder Si sigues martillando, nos vamos a caer Si sigues martillando, nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajito del peral El pájaro carpintero las tuvo que colgar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Mambrú se fue a la guerra Que dolor, que dolor, que pena Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá Lo re mi, lo re fa, no sé cuándo vendrá Vendrá para la pascua, chivirín, 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 chin, chin Vendrá para la pascua o para navidad Do re mi, lo re fa, o para navidad Mambrú se ha muerto en guerra, chivirín, chivirín, chin, chin Mambrú se ha muerto en guerra y ya no volverá Ay, 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 y ya no volverá Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá Do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá Do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá Tumba, cotumba, cotumba, cotumé Tumba, cotumba, cotumba, cotumé Vivía una bruja loca en la calle 22 No sabía hacer brujería porque ya se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo trepó Trató de volver volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó Que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle 22 La bruja se puso brava y el maíz los convirtió Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó Que sí, que no, pero no le resultó Que sí, que no, la magia se le olvidó Que sí, que no, la magia se le olvidó Que sí, que no, la magia se le olvidó